Hola que tal amigos de Irizón México Hemos dado cuenta que les han encantado muchísimo los unboxing y en esta ocasión te tenemos el paquete de mansión así que acompáñame al siguiente video Para nosotros es muy importante que tú tengas toda, toda, toda la información acerca de cómo cuidar correctamente a Turi Bebé y en temas de cuidados pueden existir algunos productos que sean muy importantes para que Turi Bebé tenga una buena calidad de vida así que por ello tenemos muchos paquetes y podrás encontrarlos en nuestra página erizomexico.com En esta ocasión te tenemos el paquete mansión te voy a mostrar todo lo que incluye y algunos datos que son muy importantes para que puedas tenerlos en consideración al recibirlo y que Turi Bebé los pueda disfrutar así que voy a pasar de uno por uno y te voy a explicar El primer producto que te voy a mostrar es la transportadora premium Esa transportadora es pequeña para que Turicito no se pueda mover demasiado pero tampoco tan pequeña para que él pueda viajar cómodamente Sabemos que si se mueve mucho se puede golpear adentro de la transportadora por eso es muy importante que puedas considerarlo Tiene una tapa transparente para que puedas verlo en todo momento y además aquí adentrito él va a poder viajar muy muy cómodamente Vas a poder llevarlo a la escuela, a la oficina, al veterinario, a donde tú quieras incluso con tu novio o con tu amigo Es muy importante que sepas que lo puedes tomar de esta manera y no lo agites mucho durante el viaje Es muy importante también que te asegures que estos seguros estén completamente cerrados únicamente a su expresión hasta que se escuche un clic y listo Vamos a dejarlo por aquí de forma muy muy segura También es muy importante que la transportadora, el hábitat y todo demás tenga un sustrato El sustrato es el elemento que está en la parte de abajo para que tú puedas tener una mejor limpieza y también que Turicito pueda tener una cama para que puedas estar caminando y todo sea mucho mejor Además del sustrato te incluye una pequeña libreta Esta libreta es para ti, puede ser para que pongas todas las anotaciones que quieras pero también sabemos que Turicito puede tener un registro de cierta información Además de que en el carnet tienes por ejemplo cuando visita al veterinario aquí puedes llevar otros datos que son muy importantes y así tener toda la información junta Además sabemos que los seribebes comen demasiado así que este paquete te incluye un kilo de alimento Masuri a granel Sabemos que las bolsitas cerradas tienen 950 gramos pero de esta forma te podemos dar más a un mejor precio Además te incluye un refugio para que puedas dormir Voy a abrirlo para que lo veas Este refugio se llama refugio saquito Es una forma muy cómoda para que él pueda dormir Además tiene dos vistas y se puede doblar para que puedas tenerlo un poco más chico como esta parte o un poco más largo de esta manera Muy bonito, además es muy suave y es lavable Además te incluye una placa térmica Sabemos que la placa térmica es muy importante en zonas de México y en el mundo donde hace mucho más frío Cuando baja la temperatura de 25 grados es muy importante tener una fuente de calor externa Esta únicamente la conectas a la luz, la pones en una placa de vidrio y listo Da calor de forma constante, de forma muy muy segura también Y vamos a comenzar con otros productos que son un poco diferentes Nos han preguntado mucho cómo hacer que tu bebé se vea tierno en las fotos de Instagram Tenemos un paquete de ropita que incluye botitas y que incluye un gorrito Es muy importante que sepas que solo es para temas de fotos Así que le toma la foto y se lo quitas Realmente los erizos no ocupan ropa Voy a dejarlo por aquí Y nos vamos con temas de limpieza y de baño Te incluye un shampoo para que puedas bañarlo muy cómodamente Y además incluye concentrado de avena Puedes ver la avena natural en la parte de abajo Y de esta forma tener su piel completamente limpia Si aún no sabes cómo bañarlo, entra en nuestro canal porque ya tenemos un video para ti Además te incluye un desparasitante interno y un externo También tienes que saber que es muy importante saber cómo usarlo correctamente Ya tenemos también un video y puedes verlo en nuestro canal Si tienes una duda no te preocupes Mándanos un mensajito y con gusto te ayudamos También tenemos un hidratante para pieles resecas Este es aceite de jojoba Se coloca en la parte de sus púas para que pueda tener la piel completamente sana También ya tenemos un video y puedes verlo en nuestro canal Y quiero aprovechar para hacerles un comentario sobre esta marca Es una marca que se llama Preciosos que tiene productos para mascotas Que son muy interesantes Nos enviaron unos para que se los pudiéramos mostrar en esta partecita Listo Les contaba un poco acerca de este aceite hidratante para pieles resecas Nosotros lo utilizamos para los serie bebés Pero también se utiliza por ejemplo para los mini pinks Para las ratas egipcias, caldos egipcios, cholo escuincles Y cualquier mascotita que tenga pieles resecas Esta marca nos envió algunos productos para que se los pudiéramos mostrar a ustedes Recuerden el video que hicimos en el parque junto con un perrito llamado Mila Donde salimos un poco con Lady Bebé y la perrita Teníamos este guante El guante también puede encontrarlo en su página Los puede encontrar como Preciosos MX Que están en Instagram, en Facebook Pero también tienen una página web Y además incluyen una loción que es para mascotas Es una colonia con la cual puedes dejar a tu mascotita peluda Muy limpia, suave y además con un aroma increíble Y también un bálsamo para patitas y naricitas Se han dado cuenta que algunos perritos o gatos Tienen la nariz y las almohadillas resecas Como cortaditas, se ven como agrietadas Esta le va a servir muchísimo para dejar su piel completamente sana Todo esto se lo contamos porque este producto lo recomendamos muchísimo nosotros Así que es una marca completamente segura para todas sus mascotitas Y además para terminar te quiero mostrar que este paquete ya incluye un hábitat para tu bebé Llamado Hábitat Mansión Es un paquete que incluye las rejillas para que puedas armarlo perfectamente Vienen emplayadas para que se maltraten lo menos posible Y además que sea mucho más fácil transportarlas Además de las rejillas te incluye en esta bolsita varios elementos muy importantes para poderlos armar Como los conectores, los hinchos y los tornillos Tenemos también un vídeo de cómo armarlo Y adentro de este paquete te va a llegar una etiqueta con un código QR La cual tú puedes leerla y automáticamente te manda el vídeo para que puedas saber cómo utilizarla Y se incluyen las partes plásticas que son lavables para que puedas tenerlo como base La escalera y el segundo piso Así todo ya está incluido Es muy importante para nosotros saber si realmente les gustan estos vídeos Si tienen alguna duda extra o quieren más información Para nosotros cada contenido que les interese a ustedes es nuestra mayor prioridad Y es por ello que siempre hacemos vídeos con muchísimo gusto Y ahora vámonos a la parte de las preguntas Si aún no nos siguen en Instagram se podrán dar cuenta que hace un tiempo nos quitaron la cuenta Pero ya hicimos una nueva y ya tenemos seguidores con los cuales compartimos muchísima información Si aún no nos siguen por favor vayan a la parte de abajo para que puedan ver el link Y nos visiten en nuestra cuenta de Instagram Hicimos una cajita de preguntas para que puedan ustedes hacernos alguna pregunta Y responderla en estos vídeos Así que vamos a comenzar Realmente te vas a dar cuenta que no existe ropa como tal para el ISO Es por ello que en nuestra tienda tenemos unos modelos que pueden ser muy bonitos para ti Y además que le quedan perfectamente Pues los probamos en otros con los seribebes Así que en nuestra tienda puedes comprarlas Recuerda que es solo para fotos Ellos no lo ocupan como tal Si es probable que se adapte Pero tienes que saber que los erizos como tal son un poco más renuentes que otras mascotas Es muy difícil que tengas la relación como un perrito con un erizo Así que lo único que te puedo recomendar es que veas nuestros vídeos Y tengas mucha mucha paciencia Además constancia para que puedas hacerlo todos los días Un ratito para que se acostumbre a ti Pero no te preocupes Puedes lograrlo La cantidad que tienen comer tu erizo depende de su peso y de su edad Pero la hora tiene que ser aproximadamente por las 8 o 10 de la noche A partir de que se hace de noche Ellos empiezan a activarse Y es un mejor momento para que puedan comer Si les gustaría tener más preguntas con nosotros Por favor síganos en nuestra cuenta de Instagram Que está en la parte de abajo Para que así podamos responderla en los siguientes vídeos Vámonos con la sección de los saludos Para nosotros es muy importante conocer Qué es lo que opinan de nuestros vídeos Y además saber todas las experiencias que han tenido con su seribebes Es por ello que vamos a mandarle unos saludos muy especiales a nuestros amigos Recuerdan que el paquete ya incluye una libreta Es como esta Vamos a mandarle un saludo muy especial a Ian Waldorf Un saludo Ian También para Yanil Hernández Un saludo muy especial Y también para Mr. Vic Un saludo a todos los seguidores Y también a ti Que ves este vídeo Si aún no estás suscrito Por favor dale la campanita para que puedas suscribirte Y así tener una notificación cada vez que subimos un vídeo Mi nombre es Alex Serrano Y este eribebe que está en la transportadora Es un eribebe canela macho Nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip